bueno empieza mi viaje y empieza acá y en esta cena medio de despedida quiero que dejen unas palabras por ejemplo luís querido hola héctor cómo te va muy bien te deseo todo lo mejor y ojalá se cumpla ese sueño maravilloso de viajar a eeuu mucha suerte te vamos a extrañar y que se cumplan todos tus deseos gracias héctor si alguna recomendación que me des si hay unas cuantas lo que más te recomendaría y si tienes tiempo visitate el museo moderno muy bien acción bueno buen viaje antes que todo que disfruta lo conoce a los parientes que tenés que conocer y bueno nada eso disfrutalo y vilo a full porque pasa volando y a dónde vas y juegas a Orlando Miami Orlando y New York ¿te vas con Forte? no, sin Forte, sin Forte, sin Forte está bien nada shopping gasta mucha plata con parte de cosas buenas y barata viste la jazz Nochebuena en Nueva York ¿qué me puedes decir? Central Park nada en el Central Park claro ahí a este al... ¿cómo es el...? no la avenida Brooklyn ¿es la de ahí? ¿el puente? ahí el puente de Brooklyn si bueno nada y pasala bien ojalá que haga mucho frío si te cagas de frío bueno y si por lo menos algo malo ¿eh? bien buen viaje ah y andale a Torre Eiffel no te olvides no pero no es ahí querido no es ahí andale a Torre Eiffel boludo no y andale a Libertad bueno después hace eso todo andale a Total Libertad escupí desde la cabeza para abajo para que lado cae y y nada y mandale un beso a la Torre Gemela así de que... no pero no es tan mal no es tan mal no es tan mal no es tan mal bueno nada eso bueno lo vemos ante la Biblia si esto es perfecto amén amén que te puedo decir querido amigo querido hijo del corazón que te conozco desde chiquitito mira es el sueño maravilloso que lo pases de 10 disfrutar conocer y divertirte y venite con una novia ah bueno me jugaste fuerte mi palabra mira yo te dije antes muy cortito disfruta tu viaje es lo mas lindo que podes hacer es algo que te queda para toda la vida una suerte la paz en el niño bueno después de la cena en la casa de mi mamá las palabras de mi mamá bueno que te puedo decir que estoy re contenta muy feliz de que puedas hacer este viaje es algo que no te lo vas a olvidar nunca disfrutalo mucho te lo mereces por luchador por remador por un montón de cosas y bueno pasalo lindo disfruta aprovecha todo que bueno cada espacio cada momento tiene algo en especial así que bueno pasalo bueno buenisimo me van a extrañar un poco Obvio que te vamos a enseñar, la ropa para lavar, la ropa de... Queda fácil. Después te lo llame la camisa blanca. Después te espero con el bolsón de ropa para lavar. Perfecto, espectacular. Descartamos. Buen viaje, que la pases lindo, que comas mucho, que le des también y que vengas de buen humor. Sin novia, que se la consiguió la novia, yo todavía no las quiero cerca. Bueno, no, que la pases lindo y que traiga cosas para tu hermana, para tu sobrina, pero más para tu hermana menor, que se va a quedar acá con los viejos, adorables en la radio, que van a preguntar por vos. Así que nada, te mando un beso. Chau. Bueno, testimonio. Por favor, adelante. Qué momento. Bueno, yo lo que quiero decirte es que disfrutes el viaje, que es un muy buen viaje. Y, bueno, que nada, que lo disfrutes, que lo pases lindo, que disfrutes el momento, que tiene un montón para incorporar, para lo tuyo, para lo que vos haces. Y, bueno, nada, que lo pases lo mejor posible y que disfrutes, que disfrutes lo más que puedas. Y que te quiero mucho. Bueno, gracias, igualmente. Igualmente. Gracias. Gracias.